Por esas calles del amor llegaste a mí Era verano y tu piel estaba en flor Jazmín de luna llevaba tu pelo Ardían tus ojos en la noche de enero Y tu vida estalló en mi vida Corazón sediento vacío de amor Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel La serpentina de tu boca me atrapó Como un fantasma cruzaba los días Dejándolo todo por sentirte mía Y en el claro perfil de tu nombre Aprendió mi sangre a nombrar el amor Debi llorar, de oír gritar mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca la azúcar quemada Se fue para siempre mi sueño de amor Celeste diosa del amor Yo te creí con tu sonrisa y tu cara angelical Pero es que el cielo también tiene espinas Con fulgor de ángel, con temblor de niña Y tu vida estalló en mi vida Corazón sediento vacío de amor Prometimos luchar juntos hasta el fin Y a tu egoísmo no pudiste resistir Al primer golpe abriste las alas Y volaste lejos, más allá del alba Y tu vida se llevó mi vida Pensada en el vuelo de tu desamor Debi llorar, de oír gritar mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca de azúcar quemada Se fue para siempre mi sueño de amor Se apagó el querer Luego la pasión se llenó debido al montanar del amor ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? Cuando caiga el sol al atardecer Echaré de menos el calor de tu piel Llevaré en mi pecho todo lo vivido Y aunque con el vido hayas pagado mi amor Intento olvidar todo entre los dos Pero no se tapa con las manos en sol Late con azúcar No calles tu voz Largo es el camino Malga y carga un dolor Mis sueños de un amor Mis sueños de un amor Vivimos los dos Ya se han vuelto polvos dentro del corazón Llevaré en mi pecho todo lo vivido Y aunque con el vido hayas pagado mi amor 여cción de un amor ¡Akabá! Era Leilén Cristaldo participó